Música Música Aquí a mi lado Siempre te llevo de presente Cada cosa que hago Y a mis sueños siempre es sueño Que tú estás aquí a mi lado Música De osarte como un bollet Sentirte mía otra vez Tu cuerpo me hace viva Si cerca te tengo a ti No importa lo que tengas No importa tus problemas Solo en ti puedo pensar Me gusta te tomar y amar Siempre te llevo de presente De cada cosa que hago Y a mis sueños siempre es sueño Que tú estás aquí a mi lado Siempre te llevo de presente De cada cosa que hago A mis sueños siempre es sueño Que tú estás aquí a mi lado No importa lo que Thanks so much for... No importa lo que tengas No importa lo que tengas muñanas Quiero sentir tu calor, no sé por qué te vas de mí, si se nota quiero a ti, quiero vencerte como ayer, y sentirte mía otra vez, tu cuerpo me hace viva, si cerca te tengo a ti. No me importa lo que tengas, no me importan tus problemas, solo en ti puedo pensar, me gusta te tomar el mar, siempre te llevo de presente, en cada cosa que he creado, no duermo siempre el sueño, que tú estás aquí a mi lado, siempre te llevo de presente, en cada cosa que he creado, no duermo siempre el sueño, que tú estás aquí a mi lado. Quiero besarte como ayer, sentirte mía otra vez, tu cuerpo me hace viva, si cerca te tengo a ti, no me importa lo que tengas, no me importan tus problemas, solo en ti puedo pensar, me gusta tu forma de amar, siempre te llevo de presente, en cada cosa que he creado, no duermo siempre el sueño, que tú estás aquí a mi lado, siempre te llevo de presente, en cada cosa que he creado, no duermo siempre el sueño, que tú estás aquí a mi lado, aquí a mi lado, aquí a mi lado, aquí a mi lado. Gracias. Mucha falta mi amor, yo quiero sentir tu calor, no sé por qué te vas a sentir, si solo te quiero aquí, quiero besarte como ayer, y sentirte mía otra vez, tu cuerpo me hace viva, si sea que te tengo aquí. No importa lo que tengas, no me importan tus problemas, solo en ti puedo pensar, me gusta tu forma de amar, siempre te llevo de presente, y a cada cosa que he creado, en mi sueño siempre sueño, que tú estás aquí a mi lado, siempre te llevo de presente, y a cada cosa que hago, en mi sueño siempre sueño, que tú estás aquí a mi lado. ¡Hey! 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 Aquí a mi lado, aquí a mi lado, aquí a mi lado, aquí a mi lado. Aquí a mi lado, aquí a mi lado. ¡Ever触 quako es